En medio de la crisis política en Perú, las acciones de Washington continúan generando polémica. Medios revelan que antes de la destitución de Pedro Castillo, se reunieron al ministro de defensa del país andino y la embajadora de la nación norteamericana. Al asumir el cargo, la ahora presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, agradeció el respaldo de Estados Unidos. Una vez más, Washington muestra su presencia en los asuntos internos de países latinoamericanos. Vamos a analizar este caso en concreto, pero también otros anteriores, con nuestra compañera Carla González. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Aliana? Sí, bueno, estamos viendo varias denuncias ya de esta injerencia por parte de Estados Unidos en los asuntos específicamente en Perú. Comenzamos ahí porque fue la reunión del ministro de defensa con esta embajadora, Lisa Kena, el día antes de que lo detengan al presidente ahora destituido, Pedro Castillo. También la misma presidenta interina, Dina Boluarte, se reunió con la embajadora el 13 de diciembre y también ella tuvo una conversación por teléfono con Antony Blinken, donde ambos hablaban de este apoyo de Estados Unidos hacia la estabilización de la situación en Perú y que Estados Unidos daría el apoyo para todas las medidas que ella tome para controlar la situación. Recordemos las protestas que continúan en Lima también. Bien, y si vemos la reacción que ha tenido por parte de Pedro Castillo, dijo desde la prisión que esta visita no era gratis, que no es nada a favor del país y que ella, la embajadora de Estados Unidos, había dado la orden de sacar las tropas a las calles. Y dejaba otro dato muy interesante que era que esta reunión daba el camino libre para las explotaciones mineras y que en ningún medio de comunicación de Perú se vería esto reflejado. Hay que decir, Carla, que no es la primera vez que la mano de la Casa Blanca se intromete en asuntos latinoamericanos. No, tendríamos que tener todo en noticieros solamente para explicar cada uno de los casos. Pero veamos uno de los más importantes que fue en el 2019 en Bolivia, porque ahí con el golpe de Estado contra Evo Morales, Estados Unidos reconoce a Yanín Áñez y no solamente la reconoce, pide su liberación. Luego, cuando fue detenida, recordemos la trágica situación allá también con muertos durante las protestas en contra de este golpe de Estado. Y seguimos, la lista es larga. Vamos al 2019 también en Venezuela, intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro, que hace Estados Unidos, reconoce automáticamente a Juan Guaidó como presidente interino. Él se autoproclamó presidente y no solo eso, le da acceso a las cuentas oficiales de Venezuela en el exterior, también a Citgo, por ejemplo. Y recordemos que esa persona, Juan Guaidó, tiene 25 causas encima, entre usurpación de funciones, traición a la patria, rebelión, corrupción, larga lista, sin duda. Y pasamos a otro país, en Ecuador, en el 2010, el intento de golpe de Estado que denunció el presidente en ese entonces, Rafael Correa, que también, según varios análisis y reportes, había sido llevado a cabo con el apoyo de muchos grupos políticos opositores. Y en ese momento, Estados Unidos, y en ese caso específico, la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, había dado hasta un millón de dólares en apoyo para financiación de programas para, más que nada, grupos opositores políticos en Ecuador. Y si seguimos a otros países, y ya un poco más serio el tema, el plan Cóndor, y esta represión y asesinatos apoyados por Estados Unidos, entre 1975 hasta 1989, más que nada, en los países más afectados como Argentina y Chile, que vieron una fuerte represión, y eso también fue apoyado por Estados Unidos. Como vemos, un intento más de, quizás, no querer perder esa hegemonía que la está perdiendo cada vez más Estados Unidos, no solamente por el tema militar, sino también ahora político. Sí, así es. Llueve sobre mojado, Carla. Vamos a profundizar. Tenemos preparado al analista internacional Rolando Dromundo. Vamos a verla acá a continuación. Rolando, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Hablaba Carla de posibles intereses mineros de Estados Unidos en Perú. ¿Qué busca exactamente la Casa Blanca al apoyar a Dina Moloarte como presidenta de esta nación sudamericana? Bueno, en primer lugar, hay que entender que finalmente se trata de cómo funcionan las alianzas, políticas y geopolíticas. Para Estados Unidos, desde su punto de vista, han perdido el control de lo que es América Latina. Ya no tienen, digamos, gobiernos que se enchistara así a lo que quería Washington en automático. Y en ese sentido, pues bueno, nunca han visto con buenos ojos el hecho de que haya un gobierno de izquierda. Entonces, más allá de las condiciones en las que salió Pedro Castillo, digo, aquí se trata más bien de que se está reconociendo a un nuevo gobierno que evidentemente ya ha hecho acuerdos y se está alineando de una manera diferente de la línea política con la que pretendía conducir el país Pedro Castillo. Entonces, esto, pues importante, Estados Unidos, pues sí va, por supuesto, a dar preferencia a los regímenes que son, digamos, que le son cercanos, que van a seguir su línea política y que, por supuesto, más allá de cómo salgan los otros, los centros, pues sí, no va a tener la misma facilidad para acudarse. Acá, ¿cuánto estuvo o no la mano de Washington en los sucesos? Pues es algo que se estará viendo más adelante, pero sí, obviamente, ellos van a preferir, digamos, un régimen que no siga la línea de Pedro Castillo. Nos queda claro, Rolando. Muchas gracias por acompañarnos. También a Ticarla por la información. Gracias por ver el video.